Buena gente, bienvenidos nuevamente a ConanBX, el día de hoy estamos nuevamente con Starfield y estamos aquí precisamente en este pedacito del lugar y vamos a hablar acá lo de esta misión que lastimosamente me quito pero ya la vuelvo a colocar, a ver qué nos dice más sobre la historia pequeño inciso antes de comenzar y es que los poderes ya los he sacado todos estos son poderes que ya he buscado, que he ido a los templos pero, digámoslo así no los he subido al canal porque son sencillos, es solamente ir al punto, mirar desde la nave subirse a la parte de arriba y de ahí ya se ven los templos, a veces no se ven los templos entonces tienen que ir a mirar las anomalías pero es fácil, no es tan difícil listo, entonces sin más preámbulos sigamos ¿qué tal por neón? ¿estás...? vale, empezaré ahora a transferir los datos espera, que lo pongo sobre la mesa eso es... un prototipo, no, ese material no es nada que... ¿qué es? bueno, acá ya nos están explicando más o menos de qué se trata la misión a ver... ¿todos reunidos? a ver... se hacen llamar los estelares, nos exigieron entregar el artefacto, como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres ya que me puedo sentar, ya me han quitado los asientos no, en ningún recoveco de los sistemas colonizados quizás sea una colonia humana, distante, que acaba de aparecer otra casa varón lo dudo mucho ¿estamos ignorando lo evidente? ¿no será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? venga, lo digo yo vida inteligente alienígena o seres extradimensionales los creadores originales procedentes de los confines del espacio o voy más allá ¿no son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento prohibido? tenemos muchas teorías, pero nada concreto solo que andan detrás de los artefactos y que están dispuestos a conseguirlos por la fuerza solo porque no podamos identificarla no significa que no sea nuestra tiene escudos, motores no pongo en duda tus conocimientos de materiales pero me juego algo a que si analizas el casco de esa nave y un artefacto noel, empieza a analizar todos los datos de los sensores de la nave la onda gravitacional que causaron los escaneos de la nave vamos a ciegas hasta entonces, seguimos con el plan reunir los artefactos es más importante lo único que podemos hacer es ir con más cautela pero no vamos a parar Vladimir, ¿el ojo ha detectado algo nuevo? algunos pequeños destellos en la oscuridad te los puedo pasar muy bien buena suerte a todos bien a ver, ¿qué pasa? ahí coloqué otro artefacto el que hicimos en la misión de neón bueno, vamos a hablar con este hombre pero, tenemos mucha presión en ti menudo susto tuviste con esos matones del espacio los estelares sí que saben entrar todo listo para volver a salir el ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos pero está ciego ante los nuevos competidores comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? la exploración bueno, hay cositas que hacer, misiones que mirar a ver se supone que son pueden haber artefactos o sea, no son poderes sino artefactos listo, entonces voy a hacer un corte y ya vuelvo listo gente, a ver qué pasa bueno gente, llegamos a lo que se llama el cementerio de mecas o en el caso de traducción, digámoslo así para el que pronto uno sepa que son las mecas los robots, listo este tipo de robots, de combates se supone que por aquí hay un artefacto por esta cueva, ¿no? es antes de todo, espero que quiero quiero escanear esto tú te tranquila vamos a ver vamos a ver a ver, entonces, prendamos luces cambiamos de perspectiva vamos por acá a ver si encontramos cositas no, eso no me sirve esto ya, por este lado, ¿ok? esto ya, por este lado, ¿ok? pero, como tenemos los ángeles la organización esa, me imagino que no nos dejará llevar los artefactos así como así veanlo, aquí esa no más uy, primero que digo, vean los estelares rayos, están camuflados y volvemos a salir triunfantes buenísima ese es el cuerpo del man acá ¿se ven? ¿dónde está el cuerpo del man? se desapareció recogemos y visión listo listo bueno, ya no usó que irnos directamente hacia la nave a ver si me deja hacer viaje rápido a ver si deja a ver qué pasa si de pronto sucede algún suceso imprevisto es como que no listo gente, voy a hacer aquí un corte y ya vuelvo cuando llegue al otro planeta bueno, gente, listo ya llegamos al siguiente planeta entonces lo muestro por si de pronto algo Forbes estamos acá a la nave y toca venir hacia este punto listo vamos a ingresar a ver qué nos encontramos por acá ah, por cierto antes de ingresar había un enemigo entonces toca disparar oculto uy, uy, uy cuidado cuidado oculto cuidado oculto a ver voy a ponerlo vieron ya muerto a ver, quién es el idiota muerto bueno qué vas a hacer? dispararle o me vas a ingresar? ok listo quieto quién más? quién más? quién más? dijo quién yo? quién? vamos a tirar un poder ahorita como por enviar un poquito a ver qué más? ay sigamos 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 uy, quieto esto es interesante algo de oro un hacha no me sirve la ganzúa si me sirve el traje no ni el arma y acá este también me sirve eso me sirve muerto y eso que está en modo difícil bueno, aunque el planeta es nivel 5 es que ese es el problema y como el planeta es nivel 5 no... digamos los enemigos casi no me hacen daño a ver por dónde me envía ¿qué pasó? no... estoy dando mucha vuelta a la pelota está muerto a la pelota carmesí ¿cuál es la pelota? ¿cuál es la pelota? top, top eso me lo llevo pero gente hay unas revistas por ejemplo esta esta es una revista ahí sí máximo vendimiento número 2 añade 5% más de daño crítico en las armas cuerpo a cuerpo todas estas revistas son importantes siempre que vayan a un sitio buscarlas porque hacen más daño ¿listo? y así pierdo mi parte ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué estaba peleando? siempre hay que echar un vistazo nunca se sabe que hay que tratarse en los bolsillos a ver qué pasa ahí bueno qué pena que me quedé acá estoy resolviendo un problema listo ¿qué pasó? ¿qué pasó gente? ¿por qué me atacan así? yo no he hecho nada los créditos me los llevo listo entonces ya creo que revistas no creo que hayan más por aquí ya luego todo es como si necesitan llevar cosas decorativas pues no es muy difícil hacerlo listo bueno vamos siguiendo y para que pronto digan no es que estaba mintiendo que es que no creo que estén difícil ya le muestro juego difícil ¿sí? sino que el planeta es nivel 5 por eso es que los enemigos no no me hacen daño ¡tube ellos! este sí me hace daño el este estelar sí me hace daño buenísima listo listo una nueva visión listo como dijo ah vamos a ver con esa chica el que me dice además pensé que acabaría enfrentándome a algo como los estelares creo que mucha gente piensa lo mismo pero ser testigo de ello es diferente independientemente de que antes nos pareciesen imposibles admito que no me gusta que me amenacen ¿sí? ¿y de qué será? está claro que esos estelares están relacionados con los artefactos son obra suya se los han agenci... tiene razón y parece que si lo hacemos ahora es más importante que nunca que no bajemos la guardia parece que sabían mucho sobre nosotros deberíamos reanudar la búsqueda todavía bien nos vamos ah pero... que pena voy a mirar aquí un momentico que era lo de la misión de ahorita ah bueno ya toqué directamente esa constelación ah vean, imagínense no era nivel 5 era nivel 1 bueno vamos a llegar aquí y ya vuelvo listo gente listo gente estamos nuevamente en la logia vamos a entregar los dos artefactos a ver que pasa mira lo lejos que hemos llegado todo esto nos está sobrepasando los estelares las visiones de los artefactos la música Mateo tienes una... crisis de fe? y si los estelares tienen razón y si la caza de los artefactos es una misión inútil conde... ¿crees que estamos actuando mal? solo queremos respuestas no es por eso por lo que nos unimos estoy de acuerdo no podemos renunciar a la misión cuando se pone difícil lo siento no quería hacer sentir mal solo espero que este viaje no nos convierta en algo en lo que... siento interrumpir pero he de pedirte un favor gran parte del equipo del ojo ya está obsoleta si queremos encontrar artefactos más lejos hay que trabajar Sara y Walter ya me han dado el visto bueno para los materiales es una estación vieja ya estaría para jubilar ya te lo desarrollaré me preocupa que las piezas que... hacen falta más manos que las tuyas y las mías he hecho la ro... bueno ahí se añadieron los otros artefactos sé que no es el mejor momento pero tengo que hablar contigo luego bueno vamos a ver que me van a decir ese personaje nos vemos en el ojo listo gente entonces vuelvo ahí corto y ya vuelvo para no hacer tan largo el video bueno gente entonces seguimos con la siguiente misión que se llama MIOP listo? entonces estamos en el ojo has fijado los cables mal? la estación está en rojo originalmente toda esta tecnología tenía número de serie de las CEU pero necesitábamos un poco más de brío esperaba que algunas salieran malas pero repararlo va a llevar tiempo deberíamos haber comprobado la compatibilidad antes de hacer el pedido puedo quedarme contigo hasta que lo repare no hace falta martirizarse pero me alegro de contar en cuanto a ti mientras le damos una pasada al ojo te hablaré sobre... bueno subimos de nivel y ahora que tocará hacer? ¿quieres combatir una preocupación? quiero hablar contigo pero la tecnología de los estelares es sencillamente asombrosa es... a ver que pasa sí supongo que sí entiendes la importancia de este encuentro ¿verdad? es el primer contacto humano con lo que creemos que es una especie alienígena podríamos aprender mucho yo no diría miedo más bien diría que a bordo no puede ser una coincidencia que los estelares apareciesen de repente sabemos que están aquí para reclamar los artefactos pero ¿cuál es su verdadera motivación? que nos ocultan bueno son hostiles desde luego pero no creo que hayan venido para aniquilar si supiésemos más sobre los estelares me siento como una cadete en su primer día a bordo de una... obviamente pero tiene que haber algo más detrás ya solo su nombre estelares ¿tiene alguna clase? sea cual sea el caso te garantizo que constelación tiene la intención de llegar al fondo le haremos hacer todo lo posible pues con más sobre seres deberíamos ser prudentes a la hora de liderar bueno, miramos la primera a ver que hice exacto hemos de usar todas las herramientas a nuestra disposición gracias de veras que agradezco ¿sabes? tiene gracia de niña me tumbaba en el suelo me quedaba ahí horas en sí este encuentro con los estelares para sabía que podía contar bueno creo que ya he malgastados ten mucho cuidado si te cruzas con esos estelares de nuevo listo era todo lo que tenía que decirnos Sara ahora nos toca a mirar que nos dice a ver espera un momentico poder más allá hablar con Vladimir para localizar templos y el otro es igual hablar con Vladimir todo es hablar con Vladimir mis cuentas de cabeza el inventario de la estación que nadie se alarme pero tenemos más competencia el capitán Petrov tiene una nave de saqueo llamada Skao la diri... he hablado con él a través de mi contacto para hacer un trueque honrado dice que la roca no está a la venta creo que habrá que tirar de palanca y saco para éste bueno entonces quiere decir que habrá que rodárselo ¿no? yo ya dejé atrás la vida de calavera sé lo que te estoy pidiendo pero tiene el bot no te voy a enviar a virlar por tu cuenta quiero que Barret te acompañe esta vez iréis mano a mano todo el viaje buena suerte ahí fuera bueno entonces viaja bueno viajemos a Skao bueno gente voy a hacer el corte aquí y ya vuelvo bueno listo ya llegamos a la Skao la nave que nos están hablando ahorita listo entonces persuasión nadie sube sin invitación órdenes del capitán a ver he escuchado la historia sobre a ver que nos dice seguro que podemos llegar a un acuerdo es posible mmm nos vendría bien el dinero muy bien os daré autorización bueno ustedes me dirán y por qué lo hice tan fácil porque como tengo la habilidad como esto de aquí social persuasión lo tengo ya a nivel máximo entonces no me cuesta digamos no me cuesta mucho poder poder decirle a alguien venga negociemos o sea persuasir relativamente como habla de la habilidad listo para mí es una de las más importantes porque uno soluciona ciertas cosas que debería no hacer o para no matar tanta gente o para conseguir cosas más fáciles pero vamos a ver qué sucede aquí a ver qué qué golpiza me va a tocar darle a alguien creo tenemos que hablar sí ahorita hombre a ver por dónde es toca hablar primero a ver qué va a pasar tengo que hablar de los estelares a ver a que sí cómo vamos a hablar de ninguna otra cosa puede ser toda una nueva era o si no una broma muy elaborada son algo fuera de lo común desde luego pero tengo muchísimas preguntas necesitamos más datos tiene que haber un modo de llamar su atención es de lo poco que sabemos sobre ellos podría ser un punto de inflexión para o puede que se trate del surgimiento de un o de un multimillonario lo único que sabemos es que quieren el artefacto cierto para esto tendremos que seguir observando y quién sabe tómate un descanso tenemos que hablar ya 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 pero pero tenemos que ingresar acá de acá venimos entonces dícese que se supone sí señor por favor si me puedo robar ah no no deja vale quien te ha dejado de subir a bordo así no va a venderla pero si quieres oír como se ríe en tu si no te importa casi mejor venga adelante petrov tiene un pequeño bueno vamos no quiero perder el tiempo con los seres pero si me toca matarlos me toca matarlos necesito el artefacto ay 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 lambarle lambarle a ver lees el por acá te doy la bienvenida al palacio de las peculiaridades de Petrov la cumbre de la perfecta adquisición el penúltimo panóptico de prosperidad jajaja y aquí hay cosas interesantes cosas muy interesantes que me estoy perdiendo del sitio uy 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 gente no quisiera matar a toda esa gente pero uy tiene cosas máscara de robot falso vea tiene cositas interesantes historia de los cielos Moby Dick vea a donde venimos a encontrar a Moby Dick a ver que me tienes que decir tiene cosita interesante no me valdría mal de bajarle la cabeza no sabía que teníamos visita Badic no me has dicho que tuviéramos tenemos excelente ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí siéntete como en casa relájate pon los pies sobre las me o no me jajaja al lado entre tu y yo tengo algo muy especial en mi cámara acorazada ahhh me confundiría a echarle un vistazo a tu colección tentador me encanta presume vea vea para no darle tanta vuelta demole a Urto puede que tengas razón de que sirve una colección muy bien que daño va a hacer un vistazo ya se que la gente me mira y piensa Petrov toda tu nave es una muestra de esplendor para que necesitas una cámara especial déjate guiar por toda su gloria solo puedo decir que hasta la mayor de las colecciones necesita su propia zona de exposición privada además entre tu y yo hay ladrones por todas partes no he reparado en gastos me duele cada puerta que me separa de mis tesoros pero es el precio de la seguridad y yo encantado solo un poco más esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras te lo aseguro una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos mientras explotaba la tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras rojos de metralla del casco y hubo otra vez en la que hice que nos estampásemos por error con una nave de la armada de las CEU tras una celebración particularmente animada por mis últimas adquisiciones de arte pero quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores y pudimos, digamos que, remolcarlos hasta el astillero pero para hacer reparación bacana cinemática ¿no? de que seleccionas las cosas y las bajas automáticamente con la mano por ahí bien bien ese punto tiene mucho diálogo eso sí la Arlenfuego tiene mucho diálogo y ahora el momento de la verdad tiene una de las computadoras ya una alcancía preciosa preciosa el hombre que me lo vendió me dijo que le había hablado que una pena yo lo he cogido muchas veces a ver que digo te lo compro te lo compro no 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 puedo este más vale que te lo advierta no se toca no me gustaría echar a no somos piratas Petrov somos solo recurrimos a la piratería a ver que hago que hago gente denuncia a ver vamos a ver entonces será cuestión de si mi amor inconmensurable por mi colección adelante ayuda si te digo que lo necesitamos a ver un momentico tenemos que hablar cuando tengas hueco claro miércoles sabía que se iba a venir espera me rindo me rindo no me mates puedes fiarte de su palabra he hecho que nadie se acerque oye puedo hablar contigo un momento ese lo mate yo por lo tanto todo eso es mio topo ya voy 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 a ver que quiere decirme neón con sus aguas calmas y sus bonitos pero no se me ocurre una urbe más a vos y tu ahí moviéndote entre tanta bur... ese es el efecto que tiene neón es una red de arrastre hecha para... mira yo se que neón es como es y no por... pero me alegra que hayas puesto fin a lo del neuroamplificador y asi es de verdad pero no podemos dar por sentado el riesgo es de... saldremos de dudas con... ya veremos en fin a mi la política interrumpa bueno esta hablando aquí de un proyecto que pues lo que hace ya le explico un poquito pero yo confío en... en fin y asi por casualidad no... es broma vea es un poquito de... a ver si puedo con alguien por aquí esper... vamos a ver si puedo salir de acá donde esta la palanta esta... y... va a salir de aquí va por acá si, si, si a ver si lo encuentro acá social activar ¿che? lo manipulo manipulo a las personas eso era lo de lo que estaba hablando el man pero ya nos abrimos de acá la suerte de que el capitán sea un cobarde la escoria pirata coge lo que busca se larga de él nos vemos pienso que quería acabar con todos pero bueno es... es... ah si, debe ser la historia me imagino que podía haberlos matado a todos pero eh tampoco soy tan sangriento para... matar a todos por ahí tienen sanguebuelas por ahí tienen sanguebuelas bueno y nos vamos de aquí a ver que toca hacer miramos acá la misión y yo creo que la ha terminado y nos... la dejamos por ahora hice relativamente dos misiones yo creo que nos vamos a encontrar con algún estelar ¿cuál es que va? eh... desacoplar ahora ahora si toca ir ahora si toca... ¿como? tiene una recompensa en mi cabeza no, 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 no pero como así y por qué si no me he robado nada así ahora me van a capturar y me toca pagar ahorita la recompensa ponle cuidado pero que fue lo que robé solamente... robé algo de una nave una nave pirata imagínese y me van a cobrar la recompensa por robarme algo de allí que fue un... un cartucho de munición que fue lo que me robé ponle cuidado es que es bien absurdo esta vaina vea y es algo arla vamos a... 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 a que me arreste por cierto el sargento yumi te estaba buscando ah no, 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 no creo que tiene más trabajo pensé, pensé, pero si... mira, tú estás en la lista de... te vienes con nosotros no, me jodas, si ven me devolvieron por acá no, me metieron de nuevo vida gente me metieron de nuevo vida voy a hacer aquí un corte y ya vuelvo listo cuando van a entregar los artefactos para terminar el video listo gente, entonces ya después de dar como tres vueltas voy a dejar los artefactos ¿pasó algo? Vladimir Vladimir, cambio cambio el ojo está totalmente inactivo no puedo comunicarme con nadie de la estación noel el estelar apareció por sorpresa sal de ahí Vladimir ya se ha ido decía que iba a la logia ¿cómo? Sara sigue respirando pero hola constelación ¿quién eres? ¿qué les has hecho? me llaman el cazador ahora que estoy aquí ya no llegaréis a vislumbra ya voy de camino despedíos de vuestros amigos ya queda... olvídate de nosotros ese estelar mal nacido viene a por los artefactos no puedes dejar que se los lleve van a la colección llévala a donde no la encuentren maldita sea y toda la gente que está en el ojo no podemos dejarles bueno yo no pienso abandonarlos después consigo pero la mejor opción es quedarnos aquí no sé cuánto tardaremos en embalar los artefactos me pongo espero poder acabar en unos minutos si dejan de temblarme las manos todo el... bueno bueno gente como que todavía no vamos a poder terminar lo de la misión porque tengo que ir al ojo o sea acá... ¿qué? ¿no me deja hacer vieja la vez? ¿dónde? ¿te crees que van? si te vas a ir pondremos una barricada en la puerta cuando salgas no podremos dejarte volver a entrar salvo para el ojo cuidado cuidado toca ir a... a ir por Sara no podemos dejar que se dé sangre esto se puso delicado y yo hace poco me encontré con el... con el cazador hace poco hace poco me encontré con él no responden no donde está o no si no no pero toca rescatarlos toca rescatarlos los artefactos los conseguimos esos tienen como un tipo de rastreador con la... o sea tienen como un tipo de rastreador entonces se pueden se pueden encontrar por ese lado no hay problema o sea se me hino de una vez eso solamente Listo, vamos. Vamos, levántate. ¿Quién es esa por acá? ¿Papá? ¿Están aquí los demás? Esta vez la he cagado. Lo mismo te digo. Ah, creo. Doy las gracias a las estrellas. Bueno. Creo que era todo, ¿no? Bueno, ahora toca aquí. Ve a la logia. Entonces, volvamos a la logia. Un momentico. Yo sé que los artefactos ya no deben estar allá porque es lo más lógico. Pero sé que se pueden conseguir los astriándolos. Ojalá los demás no estén muertos. Eso es lo que me preocupa. Por ir a salvar unos, no salvo a los otros. Pero bueno. Toca mirar a ver qué se hace acá. Si no se demora mucho en cargar. Si abrí es porque no colocaron la barrica y los mataron a todos. Ojalá los mataron a todos. Muerto. No, 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 Sara. Pero tienes que ver a alguien más vivo. El bot. El bot. Bueno. Al menos está bien. Acá no había niños, ¿sí o no? Todo fue... Le contuvimos mientras Noel escapaba por el sótano. Bien. Falta uno. Falta nada más uno. La chica. Tengo que bajar. Tengo que bajar, bajar. No subiré. Bajar. Creo que es por acá. Me fui y los mataron a todo, gente. Entonces... Bueno, solamente murió uno. Relativamente hablando. Vamos con Sara. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No. No. Buen madre, cazador. Y el nivel. ¿No es por ahí? ¿Lo he cargado? Buen madre. No les hago nada de daño. ¿No es por ahí? No puedo curar. Todo lo crítico. ¿Qué se hizo? Volvió invisible, ¿no? Nivel 96. ¡Pues madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todos son cazadores. ¡Vocoles! Se escaparon. Tengo lo que tengo. Tengo es munición, gente. No puedo dejar que los maten. Vamos. Vamos, Sara. ¡Mércoles! Mércoles, cazador. ¿A qué no te mueres? Mércoles. Mércoles, ¿a qué me matan? Es a mí. ¿Se murió? Mércoles, solamente quedaron... Gente inocente. Murió ahí. Ah, fue mágica. Pensé que iba a ser más corto, pero ya se alargó todo esto, gente. Aché. ¡Mércoles! 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 ¡Corre! ¿Pero por qué la gente se queda ahí? ¡Corre, corre! ¡Hacia la nave! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vayos! Ahí viene otro cazador ¿Y quién es cazador? ¡Vayos! ¡Se murió! Y nos abrimos de acá porque ya saben que nos matan todos Iniciando la secuencia de despegue ¡Ahora! ¡No sabemos si el estelar está muerto o no! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Por poquito, gente! ¡Tengo que admitir que ha sido interesante! ¡Miércoles! ¡Me pregunto qué vas a hacer ahora con... ¡Por cierto! ¡No me suelen derrotar en combate! ¡Impresionante! ¡Te has ganado un pequeño premio! ¿Se me ha ido un arma? ¡Venga, pues! ¡Por si no te has dado cuenta! ¡Sé cómo moverme sin que me vean! ¡Aunque he de admitir que hacía tiempo que no sentía la humillación del... ¡Hay un propósito mayor en todo esto! ¡Pues siguen reuniéndonos hasta que quizá vislumbres la unir! ¡Al loro! ¡Eh! ¡Que no escape! ¡Miércoles! ¡Ay! 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 Necesito... eso... ¡Uy! Necesito irme a otro sitio antes de que me maten... ¿Cómo? ¿Recompensa? Bueno, gente, yo creo que lo vamos a dejar aquí con esa recompensa altísima... Y nos vemos en un próximo capítulo... ¡Chao, chao, gente! ¡Chao, chao, chao!